Me volvieron a hablar de ella y mi mente sin darme cuenta volvió al lugar Donde nos prometimos tanto, donde amamos hasta el cansancio sin sospechar que iba a acabar Me volvieron a hablar de ella, me contaron que sigue bella como una flor En las noches cuando se acuesta de mi fotografía y piensa que he sido yo, su gran amor Yo, al que nada le importó lastimar aquella flor tan radiante Yo, yo que en honor a la verdad, no he dejado de creerla, ni un instante Sufro, sufro, cuanto sufro, sufro, lloro Y es que en mi oro, sus besos, su cuerpo, sus gestos Sufro, sufro Me volvieron a hablar de ella y esa noche al cerrar la puerta Rompí a llorar Me sentí nuevamente en ella, su recuerdo quedó en mis venas Y al despertar la quise más Yo, al que nada le importó lastimar aquella flor tan radiante Yo, yo que en honor a la verdad, no he dejado de quererla, ni un instante Sufro 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 Cuanto sufro 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 Lloro Y es que en mi oro Sufro Sus besos Sufro ¿Cuánto sufro? Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Tan solo por mencionarla Mi mente me trajo su amor de vuelta Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Sentir el dulce sabor de sus besos El fin lo dulce de su presencia Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Y yo me poncielo en mi desvelo pensando Que ella también en mi piensa Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Su amor me persigue como sombra Yo no sé por qué la nombran Si yo nunca la olvidé Mi corazón la sintió tan cerca como ayer 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 Mi corazón la sintió tan cerca como ayer